Hola mis queridos duelistas, soy Mendicam y sean ustedes bienvenidos a la tercera parte de nuestra guía para jugar Yu-Gi-Oh! desde cero. Llegó el momento de hablar de la gran variedad de métodos de invocación que existen en el juego, y es debido a esta cantidad de invocaciones que vamos a dividir esta temática en dos partes. La primera, o sea la de hoy, abordará lo correspondiente al repaso de la invocación normal, la invocación por volteo, el concepto general de la invocación especial, invocación por ritual, por fusión, y para el siguiente video tendremos la invocación por sincronía, por XYZ, péndulo y ring. Para repasar la invocación normal, debemos tener en cuenta el nivel del monstruo que vamos a invocar. Entonces, tal como habíamos visto anteriormente, para invocar monstruos de cierto nivel necesitaremos un sacrificio o no. De manera que, para monstruos de nivel 1 a 4 no requerimos sacrificio, para monstruos de nivel 5 o 6 requerimos un sacrificio, y para monstruos de nivel 7 o mayor requerimos... Recuerden que cuando sacrificamos un monstruo para invocar a otro, la acción se conoce como invocación por tributo, sin embargo, sigue siendo contada como una invocación normal, y por lo tanto, solo podemos realizarla una vez en cada turno. Para invocar un monstruo de manera normal, lo traemos al campo en posición de ataque boca arriba, y pronunciamos la acción que estamos realizando, en este caso podríamos decir, invoco normalmente a Kuribola. Cuando invocamos por tributo, él o los monstruos a ser sacrificados deben ser enviados al cementerio desde el campo, y después colocamos en él mismo el monstruo que queremos invocar. El set de un monstruo también es contado como una invocación normal, de manera que solo podemos colocar boca abajo un monstruo desde nuestra mano, una vez por turno. La invocación por volteo se ejecuta cuando un jugador que previamente haya colocado o seteado boca abajo una carta de monstruo, la voltea boca arriba en posición de ataque de manera manual. Cualquier otro tipo de volteo de cartas de monstruo a causa de algún efecto o un ataque, no es considerado una invocación. Recordemos que no se puede hacer una invocación por volteo de manera que al flipear la carta, ésta queda en posición de defensa. Siempre debe pasar de posición de defensa boca abajo a posición de ataque boca abajo. Aquí se viene lo más largo del tema. Si bien hemos visto el set, la invocación normal, la invocación por tributo y la invocación por volteo, la invocación especial es una totalmente diferente a las anteriores. Si las invocaciones anteriores solo pueden hacerse una vez por turno, la invocación especial puede realizarse tantas veces puedas como te permitan las cartas y los efectos que actives. Es decir, existen cartas que te permiten realizar una invocación especial, existen monstruos que se invocan especialmente, y existen invocaciones especiales inherentes que abordaremos en el siguiente episodio. Entonces, no puedes invocar especialmente un monstruo porque sí. Es su efecto o el efecto de otra carta el que te permite invocarla especialmente. Por ejemplo, esta carta llamada Quick Draw Synchron permite que mediante su efecto podamos invocarla especialmente, enviando una carta aparte de él desde nuestra mano al cementerio. Sin embargo, existen monstruos que pueden ser invocados especialmente por el efecto de otra carta distinta, como es el caso de la famosa Monster Reborn o Monstruo René. Esta carta permite que invoquemos un monstruo desde el cementerio de cualquier jugador. Es decir, que si por alguna razón un monstruo que controlabas fue destruido y enviado al cementerio, puedes traerlo de vuelta al campo con Monster Reborn. Esta invocación especial se realiza no por el monstruo que vamos a revivir, sino por el efecto de la carta que nos permite ejecutar la acción. Por otra parte, la invocación especial nos permite invocar un monstruo boca arriba en la posición que deseemos. Generalmente, no se puede invocar especialmente un monstruo boca abajo, a menos que la carta o el efecto con el que lo invoques te permita hacerlo. De lo contrario, solo puede venir al campo en cualquier posición boca arriba. Puede ser que algunas cartas te impongan cierta restricción para invocar especialmente un monstruo, como es el caso de, por ejemplo, Mayhem for Hire, que te permite invocar especialmente desde el cementerio un monstruo específico en posición de defensa. En este caso, no tienes la libertad de elegir en qué posición debe ser invocado el monstruo, puesto que el texto de la carta te ordena la manera de ejecutar su efecto. Comentado todo esto, pasamos al primer método de invocación, llamado invocación por ritual. Este método de invocación maneja como monstruos principales los monstruos rituales, los cuales se encuentran contenidos en el deck principal. La invocación por ritual es tomada como una invocación especial y requiere generalmente de una magia ritual para completar satisfactoriamente la invocación. Las magias rituales son otro tipo de magias existentes en el juego, caracterizadas por llevar este símbolo bajo su nombre y son usadas exclusivamente para llevar a cabo una invocación por ritual. Usualmente, una magia ritual te dice el tipo y a veces el nombre del monstruo que vas a invocar con ella, y por supuesto, la invocación por ritual generalmente necesita sacrificios para completarse. Es así que los requisitos principales para invocar por ritual son los siguientes. En primer lugar, debes tener el monstruo ritual a invocar en la mano junto con su respectiva magia. Y en segundo lugar, debes tener unos sacrificios para enviar al cementerio con la magia ritual. La misma magia es aquella que te dice los requisitos que necesitas tener además del monstruo ritual. A veces te exige sacrificios en tu campo, a veces sacrificios en tu mano, a veces sacrificios en cualquier otra parte del tablero. No puedes usar como sacrificio monstruos en otro lugar diferente al que te pide la magia. No puedes usar como sacrificio al monstruo que vas a invocar y no puedes hacer una invocación ritual sin tener el precio a pagar que te pide la magia. Vamos a representar una invocación por ritual con un ejemplo. Tenemos aquí en nuestra mano los dos requisitos principales, la magia y el monstruo ritual. La magia ritual en su texto nos dice que podemos invocar cualquier monstruo ritual sacrificando desde nuestra mano o campo un monstruo o monstruos cuya suma de niveles sean iguales o excedan el nivel del monstruo ritual que vamos a invocar. Es decir, que si nuestro monstruo ritual tiene un nivel de 7, aquel monstruo que vamos a usar como sacrificio debe tener un nivel de 7 o mayor. En caso de tributar varios monstruos, la suma de sus niveles debe resultar en 7 o más. Cumplidos los requisitos y resuelto el efecto de la magia, enviamos los tributos al cementerio e invocamos al campo nuestro monstruo. El extradic es una zona de nuestro tablero que se compone de 15 cartas. Estas 15 cartas son únicamente monstruos que pueden ser invocados mediante los métodos de invocación que abordaremos a partir de este punto. Este pequeño deck es una parte del main deck o del deck principal y se ubica en esta zona. Puede estar compuesto por monstruos de fusión, monstruos de sincronía, monstruos exido XYZ y monstruos click. No es necesario tener un monstruo del extradic en la mano para invocarlo. Ellos invocan directamente desde su ubicación. Los monstruos de fusión que se encuentran en el extradic son invocados, al igual que los rituales, por una magia de fusión que debe estar en tu mano al momento de realizar la invocación y debe ser activada para ejecutar la misma. Para invocar por fusión necesitamos cumplir los requisitos que se exige, en este caso, el monstruo de fusión. En la descripción de su efecto, lo primero que vamos a encontrar son los materiales requisito que debemos tener para invocarlo. Sin estos materiales no es posible invocar por fusión, así que ten en cuenta que antes de activar la magia de fusión debes tener los materiales exactos que te pide el mod. Con respecto a la magia de fusión, existen muchas cartas que nos permiten invocar por fusión, sin embargo, la más conocida es la llamada polimerización. Magia normal que nos permite fusionar monstruos de nuestra mano o campo para invocar desde nuestro extradic un monstruo de fusión, cuyos requisitos correspondan a los materiales de fusión que usamos. Por ejemplo, Blue Ice Ultimate Dragon, monstruo de fusión, requiere fusionar tres copias de Blue Ice White Dragon para poder ser invocado. Activamos la magia de fusión y estén los materiales, ya sea en nuestro campo o en nuestra mano, los enviamos al cementerio como tributo para invocar por fusión. Como notación final, los monstruos invocados desde el extradic pueden ser usados como materiales para nuestras invocaciones especiales, es decir, que un monstruo de fusión puede ser usado como tributo para invocar un monstruo ritual, y así también en viceversa, siempre y cuando se cumplan los requisitos que exige cada invocación. No puedes usar magia ritual para invocar por fusión, y no puedes usar magias de fusión para invocar por ritual. Suena tonta la aclaración, pero créanme, he visto casos. Esto ha sido todo por hoy, mis queridos duelistas. Si tienen dudas, pueden dejarlas en la cajita de comentarios, ya saben que responderé sus preguntas en un video especial. Espero que lo hayan disfrutado, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y dejen un guapísimo like para más contenido. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!